muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso tengo un vídeo enseñando cómo conseguir experiencia rápido en este caso estoy enseñando que se consigue con una guadaña farmeando maíz y la guadaña de calidad no es la manera más barata para así decirlo de hacerlo pero si es de la más rápida por no decir la más rápida porque porque el maíz se da bastante experiencia y con una guadaña de calidad te da más aún te da más cantidad entonces te dan aún más experiencia hay otros métodos como es ir con una araña que tenga para farmear o bueno un tobogán cualquier cualquier que tenga para farmear vale pero no te da tanta experiencia porque no recoge tanto luego hay personas que se van a enea en la enea ya está un poco no te da tanta experiencia ni mucho menos es más ya la nerfearon muchísimo y no lo recomiendo que subáis experiencias farmeando enea no sé que la necesitéis y luego al principio de que cuando estáis empezando viene muy bien farmear es con una voz farmea la virupo realmente de farmear virupo es la que lo que más experiencia da pero como no hay tanta cantidad pues normalmente pues no se sube nivel a lo loco con farmeando virupo pero al principio viene muy bien que siempre que veáis una virupo que veáis un campamento cojáis con la voz y cojáis esa virupo que luego encima la podéis convertir en celestina y bueno nada más que decir prácticamente para subir experiencia en este juego lo único que tienes que hacer es farmear pocas cosas más te dan experiencia matar y matar mono matar cangrejo y demás te da experiencia pero no tan fácilmente como lo es coger maíz o enea así que bueno no hay nada más que decir si queréis subir rápido pues eso guadaña de calidad y lo haga un mapa difícil con maíz y a farmear como un loco y si no quiere estarte en una guadaña pues en un tobogán o en un cualquier que tenga para farmear dicho esto espero que os guste el vídeo que os sirva y nos vemos la próxima hasta luego